Desde el último partido de titular de Karim Benzema, el clásico ante el Barcelona el pasado 19 de octubre, las cosas en el Real Madrid comenzaron a tambalearse. Y es que el francés es una pieza clave y su ausencia comienza a incomodar a varios miembros en el club merengue. El delantero estrella sufre de una fatiga muscular en su muslo derecho que lo ha alejado de las canchas. Benzema está siendo apuntado por parte de la dirigencia y de los hinchas porque creen que lo hace para no arriesgarse y así llegar sin lesiones con la selección de Francia al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el conjunto blanco está siendo seriamente golpeado. Karim se ha ausentado en ocho partidos de esta temporada y no es titular desde el enfrentamiento ante el Barça. Además, el Real Madrid pasó de coronarse campeón de la UEFA Champions League a tener que recurrir al último partido de la fase de grupos para quedar como líder de grupo. Como si esto fuese poco, trascendió que jugara de titular con la selección de Francia en el Mundial. Aumentando más el enfado merengue. En fin, ¿lograrán regar un acuerdo? Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!